El amor llamó a mi puerta y mi única respuesta Fue aceptarlo sin pensar que lo nuestro era imposible Una noche de locura que se acaba y tú te vas Siempre viéndonos a solas como simples fugitivos de una hermosa realidad Que se contente la vida a la sombra de unos sueños que jamás se cumplirán Amor secreto, prohibido amor Dos mundos diferentes que el destino lo cruzó Amor secreto, prohibido amor Quererte con el arma y negarlo con dolor Amor secreto, prohibido amor Dos mundos diferentes que el destino lo cruzó Amor secreto, prohibido amor Quererte con el arma y negarlo con dolor Atrapada sin salida y viviendo una mentira Que yo misma me inventé Repasando cada instante la aventura de quererte Sin saber ni cómo fue Siempre viéndonos a solas como simples fugitivos de una hermosa realidad Que se contente la vida a la sombra de unos sueños que jamás se cumplirán Amor secreto, prohibido amor Dos mundos diferentes que el destino lo cruzó Amor secreto, prohibido amor Quererte con el arma y negarlo con dolor Amor secreto, prohibido amor Dos mundos diferentes que el destino lo cruzó Amor secreto, prohibido amor Quererte con el arma y negarlo con dolor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh